Música Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Descapando botesitas y también botellas Para andar contento no le busco Tanto no me importa si es un antro en un yato a la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el car, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que des un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque será alegre Es mi vicio más grande Y hay que darle gusto al gusto, pariente Porque vida sola y una y a... ¡Seguro! 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 Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el car, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que des un buen gusto Si el dinero es mío Recuerden que sea Ahí anda la tejana de a diez boladitos, oiga ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere la tejana? Ahí anda la tejana de a diez boladitos Ahí anda la tejana, oiga Ok, ahorita le juan, a todos los abogados Ahí anda la tejana, la tejana Ahí anda la gente, solamente viendo barritos Si el dinero le quieren, parece que era Es una tejana chingona Y este barrito, me ha dejado la respuesta de la carta Miren, usted no va a dar salud, Vicente Salud, salud a ustedes, que bueno que lo está disfrutando Y a estos barritos le cuesta la carta, le cuesta la baraja Está mejor que la de usted, mi compañero Esa carta es 100X Y creo que es el 200X Está mejor Está como el mío, vale Sí, mi amor Hombre, cómpre Se la gocea la manera y tira usted ese celular feo que tiene usted Ahí está, Dios Ahí está Para los hermanos aquí en San López Para mi amigo David, mejor conocido como Gallo Viejo Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está Julia? 4 de julio Ok, ahí está Exacto Si, ahí está ¿Dónde está Julia? No hay una hija ya Sí, ahí está ¿Dónde está Julia? No hay una hija ya Qué va, pero no hay una hija ya Algo Ok, ahí está No hay una hija ya No hay una hija ya eso y eso y eso bueno eso bueno pero el aplauso para abandonar quien quiere quien quiere quien quiere y 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 ¡Gracias! 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 Poco pierna, poco pierna, poco pierna. Ahí lo hace, está el toro. Ahí lo hace. Qué bárbaro, qué bonito. Señoras y señores, esto es lo bonito. Ahí te voy, por ahí vuelo, Jalisco. Asegúrese el toro, asegúrese el toro. Asegúrese, peguenlo más. No puede que ni se lo más cheque. No puede que ni se lo más cheque. Este que bárbaro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Echame el aplauso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿verdad? Decir usted nomás qué bonito. Cuidado, cuidado. Se va a ponerse. Y el primer paso. La boca de atrás. Se va a llevar. Y vamos, piénsame. Se cae el pulso. Qué bárbaro. Echale el aplauso. Ya lo tienes, mi padre. Ya lo tienes, mi amor. Joder, mi padre. Echale el aplauso para que no se caiga. Hijo de la chingada. Echale los calzales. Echale los calzales. Hijo de abajo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Y nos va a sacar el pibón. Cuidado, cuidado. Ya lo tienes, ya lo tienes. Eso, pero. Ahí no vas a ir a su muerte. Se vuelve, a su bárbaro. Echale el aplauso. Qué bárbaro. Ahí no vas, hijo. Ahí no vas, hijo. O quítate los espuelos para que puedas hacer tu ruido, hijo. Ahí está. Ahí está. Para las hermanas aquí, nos anidotes. Para mi amigo David, mejor conocido que el año viejo. Ahí está. ¿Dónde está, Nuria? ¿Cuánto le comieron? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¡Eso y eso! 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 ¡Eso y eso!